Hola Silvia, buen día. Estamos con el diputado de la ciudad, Leandro Santoro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con la realidad de la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver también con la realidad política a nivel nacional. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar junto a la televisión pública. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires para el frente de todos, principalmente? Porque se ve una sintonía importante de trabajo entre el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo que ha sucedido el sábado motivó que ustedes hagan un comunicado y también un pedido de informes a la propia jefatura de gobierno de la ciudad respecto a cómo culminó la marcha sobre la desaparición de Maldonado. Bueno, Fernando, primero buen día a vos, a toda la gente que está en el piso, a la gente que nos ve en casa. Bueno, contarte que sí, que efectivamente el presidente Alberto Fernández trabaja de manera conjunta, tanto con Axel como con Horacio Rodríguez Larreta, para enfrentar la pandemia. Pero eso no significa que nosotros, como diputados de la ciudad, no cumplamos nuestra función de contralor y fundamentalmente de oposición a este gobierno, que obviamente por algo hemos participado en listas distintas en las últimas elecciones. Básicamente porque tenemos una mirada diferente. Dentro de la mirada diferente que tenemos, hay una clara diferencia en términos de cómo tratar a la ciudadanía. Para nosotros todos los ciudadanos son iguales y lo que quedó claro el sábado, en la 9 de julio, es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y que lamentablemente no somos todos iguales ante la ley. Pudiste ver seguramente vos, como la gente que está en casa, al principio la marcha de los que protestaban contra la reforma del sistema judicial y en contra de la cuarentena se desarrolló sin ningún inconveniente. Incluso hace 15 días atrás, en esa misma marcha, en esa misma movilización, se agredió a compañeros de tu gremio, a la gente de C5N. No pasó nada, no hubo detenidos prácticamente, no hubo ningún tipo de intervención policial. Ahora, este último sábado, después culminada esa movilización, hubo una segunda movilización que exigía dos cosas, la aparición de Facundo y el recuerdo y la exigencia de justicia de Santiago Maldonado. Esa movilización fue reprimida ferozmente por la Ciudad de Buenos Aires, por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con prácticas que inclusive son para nosotros absolutamente inaceptables, como la famosa rodilla al cuello de los policías. Quien pudo ver esas imágenes seguramente se habrá conmovido por la ferocidad y obviamente también por la utilización política de la fuerza de seguridad. Nosotros creemos que la seguridad democrática tiene que ser patrimonio de todas las porteñas y de todos los porteños. Lo que es increíble es que en ese contexto se utilice la policía de la Ciudad de Buenos Aires con criterios ideológicos y con criterios partidarios. Mañana va Felipe Miguel a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, va a dar informes, ¿este tema seguramente ustedes van a pedir un informe verbal sobre lo que ha sucedido el fin de semana? Sí, por supuesto, es este tema. El espionaje ilegal donde ha participado la policía de la Ciudad de Buenos Aires también se ha demostrado con las investigaciones que se están llevando adelante en el Tribunal de Lomas de Zamora. Vamos a pedir también explicaciones por la compra de barbijas con sobreprecios, por las contrataciones de hoteles en la Ciudad de Buenos Aires con sobreprecios. Vamos a preguntar también por la desaparición de un policía que nadie pregunta. Hace casi dos años desapareció el policía Arjac. Un joven que era de este barrio de Caballito, desapareció en primera junta. Fue a comprar una pala, nunca más apareció. No hay una foto de Arjac en un patrullero, no hay una foto de Arjac en ninguna dependencia pública, en ninguna comisaría. La ciudad no busca al policía Arjac. También le vamos a preguntar por eso y obviamente le vamos a preguntar por los comerciantes, le vamos a preguntar por la necesidad también de los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires de pasar a la carrera profesional. Va a tener que dar muchas explicaciones el jefe de gabinete. Bueno, y seguramente hablando de preguntas, hay muchas preguntas y consultas desde el piso, desde la televisión pública. Adelante. Muchísimas gracias, Leandro Santoro. Consultarlo como hombre cercano al presidente Alberto Fernández, que suele reunirse con él. ¿Cómo imagina que será justamente el camino que recorrerá la reforma judicial? La vida cuenta de las críticas que desde la oposición se hacen y que advierten que no pasará por el Congreso, por lo menos por la Cámara Baja. No, yo creo que sí, que va a pasar, ¿cómo no va a pasar? Además, justamente, el consenso en la democracia se construye en el marco del debate parlamentario. En segundo lugar, va a haber también una comisión que va a funcionar durante 90 días, que le va a dar insumos al presidente para presentar seguramente nuevos proyectos de ley. De lo que se trata, me parece a mí, es de cumplir con una deuda a la democracia, transparentar el poder judicial. Todas las argentinas y todos los argentinos somos conscientes que en Comodoro Pi pasa cualquier cosa menos la justicia. Todas las argentinas y todos los argentinos somos conscientes que no es lo mismo que tengas dinero a que no tengas dinero, o sea que hay mucha inequidad en el servicio de distribución de justicia. Y para terminar con esto se necesita una reforma. El contenido de esa reforma la tienen que definir. Las fuerzas democráticas de la Argentina en el marco del debate parlamentario y obviamente también hay que nutrir con el debate en la sociedad civil, por eso la construcción de esta comisión, la posibilidad de encontrar nuevos insumos para seguir perfeccionando un mejor sistema de justicia que cumpla con los requerimientos de la democracia moderna. Santoro, ¿es este el momento político para tratar justamente la reforma judicial? Y en este sentido, los cuestionamientos más fuertes vienen hacia este Consejo Asesor y hacia la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Usted como hombre que, reiteramos, suele estar muy cerca de Alberto Fernández. Finalmente, con la Corte Suprema, ¿qué es lo que sucederá? ¿Los cambios apuntan al número de miembros o justamente al funcionamiento del máximo tribunal? Mirá, eso es bueno aclararlo. En este proyecto que se presentó en el Parlamento Argentino, no habla directamente, no hace referencia a este proyecto de ningún tipo de modificación de miembros de la Corte, no hace referencia. Este proyecto lo que trata básicamente es la reorganización de la justicia federal penal, básicamente, y obviamente le incorpora insumos para empezar un camino de democratización y de transparencia que garantice la celeridad del sistema de justicia. En primer punto. Segundo lugar, la comisión. La comisión es una comisión que asesora al presidente, no es un tribunal, y está integrada por juristas de todas las miradas ideológicas. Gil Domínguez, por ejemplo, es un hombre que estuvo cercano a la Unión Cívica Radical, solamente por ponerte un caso, pero podemos seguir. Está la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y así varios más. Pero insisto, no son personas que vayan a jugar, son personas que lo que van a hacer es un trabajo de asesoramiento al presidente de la Nación para construir insumos y donde tendrán seguramente dictámenes de mayoría y de minoría. Y en relación a los tiempos políticos, mirá, la Cámara de Diputados hemos visto en los últimos días, o en los últimos meses, que fue objeto de muchas críticas, entre ellas la de no estar por ahí a la altura de las circunstancias en términos de su producción legislativa. Bueno, este insumo es un insumo imprescindible, no solamente para garantizar los contenidos mínimos del sistema republicano, sino también inclusive para iniciar un debate democrático que va a demorar, porque es un debate que se inicia ahora, pero que seguramente se desarrolla también durante todo el año que viene. Y este debate lo que va a hacer es fortalecer el Estado de Derecho, que es una manera también de fortalecer el Estado Social. Así que me parece que es absolutamente complementario, teniendo en cuenta que mientras se discute esto en el Parlamento, se discutirán otros temas, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional se ocupa de resolver los problemas concretos de la gente concreta. Leandro, buen día. Verónica Urriela Beitia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? Bien, muy bien. Al margen de los temas puntuales, ¿ves una oposición con una actitud constructiva pensando en la pospandemia, teniendo en cuenta la desigualdad, la crisis económica derivada precisamente de la pandemia? Como todo, hablar de la oposición es hacer una generalización. Sí, por supuesto, conozco compañeras y compañeros que militan en otros partidos democráticos que dieron una actitud muy colaborativa, que tal vez no pensando como nosotros piensan en la Argentina y ponen su responsabilidad política por sobre su responsabilidad personal, o partidaria. Y también conocemos a otras personas que lo que buscan solamente es ganar notoriedad a costa por ahí de ir en contra de la calidad de la democracia, de ir en contra de la calidad del debate y arrastran la política hacia el chiquero de la chicana o la descalificación. Esa lógica forma parte también de la cultura democrática argentina que yo espero que con el corredor de los años vayamos perfeccionando. Pero es muy difícil hablar de la oposición como una homogeneidad, como una más homogénea. Más bien podríamos decir que hay actitudes responsables de parte de algunas dirigentes y dirigentes de la oposición y actitudes que ya hemos visto que lindan muchas veces con lo irresponsable. Bien, Leandro, gracias por estos minutos. Fernando. Bueno, muy bien. Simplemente la última consulta para con el diputado Leandro Santoro. De aquí en adelante, ¿cómo van a seguir analizando lo que es esta relación entre oficialismo y la oposición pensando no solo en la reforma, sino también en los proyectos que se tienen que discutir en la legislatura o en el Congreso Nacional? Es muy importante la pregunta, Fernando. Para darle primero tranquilidad a la gente, el oficialismo nacional tiene predisposición política de trabajar con todos los actores. Nosotros celebramos el encuentro de Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, celebramos el encuentro con los gobernadores de la oposición y con los gobernadores del oficialismo, de todos los partidos políticos, porque la pandemia nos obliga a trabajar juntos. Ahora, también hay roles. Yo además de ser asesor presidencial a Don Orem, soy legislador porteño. Y en mi rol de legislador porteño tengo la obligación de ejercer esa oposición y de ejercer el control. Así que los roles están claros. El presidente se sienta a discutir con todos los gobernadores, sean cual sea su signo ideológico, y los diputados y los senadores de los distintos espacios políticos cumplimos nuestra función para garantizar que el funcionamiento democrático se cumpla con total normalidad. Diputado Santoro, gracias. Gracias a vos. Muy bien. Adelante ustedes, por favor.